Hoy vamos a seguir hablando porque si usted va a salir de vacaciones no olvide el botiquín. Bueno, en realidad siempre lo deberíamos de tener a punto en casa ante cualquier problema. Lo más habitual es que no tengamos muy claro qué medicamentos debemos incluir dentro. Sí, según un estudio reciente, más de la mitad de los españoles guardamos medicamentos que utilizamos en tratamientos ya pasados. Pero muchas veces lo hacemos de forma incorrecta. Están caducados o los guardamos sin el prospecto informativo. Le vamos a preguntar a nuestro doctor Jesús Sánchez Martos esta mañana. Hola. Muy buenos días. ¿Qué debemos llevarnos en ese botiquín para irnos de vacaciones? Bueno, muy buena pregunta la de qué debemos llevarnos. Porque la gente lleva de todo. Yo siempre recuerdo a mis alumnos, hace ya mucho tiempo hice con la familia un viaje a Egipto y en ese crucero que traen por el Nilo en el barco hubo una intoxicación masiva y tuve que actuar como médico. No había medicinas, no me fiaba de las farmacias de allá y entonces por el altavoz dije que todo el mundo que estaba en el crucero que llevase todo lo que traía en el botiquín. Bueno, hicimos un hospital. De todo tipo de medicamentos, pero más del 30% estaban caducados. Vaya, pues así es. Vamos a ver, no se trata de que ustedes cojan una maleta especial para llevársela de vacaciones. Ahora, lo que se trata hoy, por ejemplo, cuando vayan a preparar sus maletitas y se van hoy o se van mañana y preparen su botiquín, que cojan el botiquín de casa y aprovechen, oye, medicinas caducadas, pues a una bolsita, medicinas que no nos hacen falta, a una bolsita y las llevamos, ¿a dónde? Pues al punto sigre de la farmacia. Salimos a la compra, pasamos por la farmacia y lo dejamos. ¿Pero qué podemos preparar en nuestro botiquín? Bueno, lo primero, que a mí no me cabía por aquí, entonces, bueno, esto, que no quiero que se vea ninguna marca, con lo cual ya lo enseño así y lo quito. Protector, solo. Esto es, exactamente, y además te agradezco muchísimo lo que has dicho, protector. Protector, claro. Protector, ¿por qué la gente sigue diciendo que no se te olvide el bronceador? Ah, no, 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 no. Eso, quítenselo de la cabeza. No utilicen bronceadores, utilicen protectores solares porque es realmente lo que tenemos que hacer. Luego ya la piel se encargará de ponerse morena, ¿verdad? Jesús, es que la gente está viendo que está lloviendo. Si hace un día así cambiante a estas alturas, que sí, que sol, que si no sol, que si lluvia, nos ponemos el protector. Hombre, vamos a ver, si está lloviendo, pues evidentemente vamos a llevarlo para agua, ¿no? Porque además, pero si no está lloviendo y vamos a salir a pasear, lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho también Jacobo. Porque cambia el tiempo, claro. Es decir, el sol sí que atraviesa las nubes, por tanto, hombre, y luego además, iremos a sitios donde podrá llover por la tarde, nos ha dicho, por la mañana a lo mejor hace un poquito de sol. Así que nuestro bronceador lo dejamos en casa y nos llevamos el protector solar, que es importante, que si tiene la edad que yo tengo, pues más de 50, 50. Esto es muy sencillo. Oiga, ¿tiene usted más de 50? Pues ya casi mejor que utilice el factor de 50 porque lleva usted 50 años acumulando los rayos solares. Entonces, bueno, las personas que tengan hipertensión o diabetes, porque no se les olvide su aparatito, porque hay que controlarse la tensión, hay que controlarse el azúcar, ¿verdad? Y luego, un buchiquín, fíjate que sencillito. Qué apañadito, ¿eh? Qué apañadito. Qué recogidito lo llevas ahí todo. Sí, yo es que soy muy apañado. Sí, sí, es verdad. Vamos a ver, ¿te parece alguien que te enseño lo que llevo? Sí, claro. Mira, vamos a ver, yo llevo lo primero, que no se me olvide, la tarjeta sanitaria. Es fundamental llevar la tarjeta sanitaria. Y no hagan caso de esos que dicen muchas veces en Internet, no, es que no te van a atender en otros, te van a atender en todo el territorio nacional. Así que sin ningún problema. Lo que sí es importante es que si usted padece una enfermedad crónica y tiene un tratamiento, pues que vaya a su médico y que le viera las pastillas que necesite, si se va de vacaciones. Si te vas de vacaciones, si te vas de vacaciones, seguramente las tendrás. Pero si te vas más tiempo, esto también vale para estas vacaciones o para las del verano, ¿de acuerdo? El informe clínico, si usted tiene una enfermedad, pues antes de... Oiga, eso se lo da a su médico hoy mismo, no hace falta dentro de una semana, está en el ordenador, se lo da y ya está. Claro, muy bien. Bueno, luego yo llevo unas pinzas, bueno, también pueden... Estas no son para depilar, ¿no? No, estas no son para depilar, esta va, que si te depilas con esto, te imagínate, bueno, imagínate que te depilas con esto, para dar. Ahora, unas pinzitas, yo llevo unas tijeras, pero unas tijeras, a ver si soy capaz de enseñarlo, de puntas roma, ¿eh? De puntas roma, no necesito... Redondeada. Claro, de puntas redondeada. Porque las pueden coger los niños. Sí, 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 sí. Luego yo llevo unos guantes, uno para cada uno, unos guantes desechables, bueno, que está, además, fíjate que si necesito urgentemente es lo primero que cojo. Claro. Bueno, luego yo llevo una cosita que ya enseño aquí algunas veces, que lo pueden comprar en cualquier sitio, que esto es un gel, un gel que podemos meter... O en el microondas para que esté caliente, o bien en el congelador. Yo normalmente lo tengo en el congelador, porque ante cualquier golpe, lo primero, como hace Cristiano Ronaldo y Messi, que tienen un golpe, y enseguida salen y le ponen esa bolsa que ven ustedes, que es esta bolsa, igual, pero congelada para los golpes. Bueno, ¿qué más cosas llevo yo? Bueno, yo llevo un poquito de algodón, sin más, un poquito de algodón. Sí. Bueno, y luego yo tengo separado mi botiquín con dos bolsitas, bueno, que luego esto es una cuestión de capricho mío, porque yo tengo aquí dos bolsitas que van pegadas, bueno, es muy cómodo. Sí, ¿y qué llevas en esas bolsitas? Y en una de ellas, bueno, pues mira, en una de ellas, en esta, por ejemplo, pues llevo las medicinas. Ah, las pastillas. Llevo, pues, hombre, mira, llevo un antibiótico, porque estoy ahora con un poquito resfriado y entonces me tengo que tomar todavía tal, luego llevo una cosita para las diarreas, o si acaso, llevo el nolotil, porque si necesito para el dolor, ¿verdad? Llevo unas pastillitas para los bóbitos, por si acaso tengo una gastroenteritis, luego llevo, vamos a ver, llevo aquí, ah, llevo, claro, paracetamol, que además lo llevo, y el antibiótico igual, lo llevo genérico, fundamental, yo llevo paracetamol, llevo un poquito de ibuprofeno también, pero genérico. Luego llevo, pues, un cacharrito de estos para las picaduras de los mosquitos y para evitar, para el repelente, para el repelente de los mosquitos, llevo un termómetro, que evidentemente no es de mercurio, o sea, si es de mercurio el que tienen ustedes, aprovechen, lo meten en la bolsita, van a la farmacia, al punto Sigre y compran un cacharrito de estos digital, de los más baratitos, bueno, y luego, en la otra parte, yo llevo aquí. Qué barbaridad, Jesús, pareces Mary Poppins, sacando cosas del bolso. Sí, pero fíjate que sencillito es todas las cosas que llevo. Y no llevo ningún medicamento innecesario, ¿no?, por si acaso. Bueno, luego yo llevo aquí para mis curas, por ejemplo, yo llevo unas gasitas estériles, llevo un poquito de espadadrapo, llevo unos bastoncitos, pero que no son unos bastoncitos para metérmelo en los oídos y limpiarme los oídos, estos bastoncitos son por si tengo que aplicarme una cremita en alguna herida, en algún corte o limpiarlo. Esto nunca, nunca, nunca en el oído. Bueno, llevo unos cuantos tipos distintos de tiritas, bueno, unas redondas, otras más alargadas, otras un poquito más alargadas, unas tiritas, las tiritas de las cosas de todo el mundo. ¿En qué parte del cuerpo? Bueno, luego llevo este cacharrito, que lo puedes utilizar como quieran, estos son dos algodoncitos, dos gasitas, con un poquito de alcohol. ¿Vale? Esto ya lo venden, ya te lo venden así preparado. Claro, con lo cual no tienes que llevarte el cacharro del alcohol, claro, te llevas el cacharro del alcohol, nada, y luego en unidosis también te lo venden en la farmacia, pues estos son, es el betadine, que es como espobidona ayudada, es mejor que la mercromina, y bueno, pues esto te ayuda para desinfectar las heridas. Muy bien. Bueno, una vendita, que menos, una venda, ¿verdad? Y bueno, y una cremita que yo llevo para dos golpes, porque es lo que más normalmente tienes. Por cierto, que echo yo de menos, entre tanta cosa, el after-sand. Ah, pues esto habrá que mostrar ahora mismo, no te preocupes. Jesús, quiero que nos digas en un minuto, a la vuelta, porque volvemos en dos minutos, esas pinzas me han dejado a mí, que no sé muy bien para qué es, y sobre todo que me digas, una vez que llego a la playa o donde vayamos, ¿dónde pongo el botiquín? Ah, bueno, ¿y dónde los llevas en el viaje? Eso es, que es muy importante, eso es importante también. Hasta ahora. Pues ahora, a la vuelta se lo decimos, no se lo piotan, ¿no?